Buenas, 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 ¿cómo están? Acá estamos en un nuevo video, como siempre les recuerdo que ahí arriba tienen mi correo electrónico y allá tienen mi Twitter y mi LinkedIn en caso que quieran agregarme o seguirme. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante común y que es importante que todos sepan, las diferencias entre LED, BAR y CONS y cuándo usar cada uno. Muchos de ustedes, en los que me incluyo, hemos tenido la mala suerte o la oportunidad de vivir en carne propia lo que vienen siendo los problemas de BAR. Más que nada cuando estás en un sistema legado, viejo, sin ninguna clase de documentación y el código no sigue ninguna convención y de repente deja de comportarse como vos esperás. Por eso hoy vamos a empezar con un ejemplo clásico. Por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan que si nosotros tiramos un BARNAME igual, por ejemplo, Damián, vamos a ver que en la consola, cuando hacemos el console.log, vemos el string que le asignamos a la variable, ¿no? Acá, Damián, como era de esperarse, asigno Damián acá, lo imprimo. ¿Qué pasa si yo nuevamente asigno el mismo nombre y le pongo Damián en minúscula? Me imprime el último resultado asignado dentro del scope este. Y eso de verdad puede ser un problema, porque acá estamos con tres líneas y un ejemplo bastante fabricado. Nadie va a tirar dos veces, quiero creer, quiero creer, que nadie va a tirar exactamente la misma variable declarada dos veces, una abajo de la otra. Sería un poco extraño hacer esto, ¿no? Pero en ejemplos más grandes, código más grande, cuando tenemos muchas más líneas, esto es una locura. Imaginate que vos declarás en la línea 800 esto, no debería haber códigos, tampoco tantos, pero sucede. En la línea 800 esto, y en la línea 1800 viene alguien y dice, ok, me voy a declarar un nombre, entonces le pongo bar name y declara esto, con mil líneas de diferencia. No hay chance. Va a explotar, en el sentido de que la va a sustituir y el comportamiento esperado de esto ya va a dejar de suceder, porque se sustituye y es todo un tema, es todo un tema a tratar. Bar tiene ese problema. Ahora vamos a ver cons. Cons viene a solucionar esto. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos declarar dos variables así, no? Tipo con bar. ¿Qué sucede con cons? Vamos a comentar esto. Comentamos, deben dos segundos que voy a subir esto para arriba, para que quede mejor. Ahora, vamos a repetir este mismo proceso con cons. Declaramos un nombre, Damián. Lo imprimimos en consola. Claramente lo va a imprimir, porque es simplemente una declaración. Hasta ahora tiene el mismo comportamiento, ¿no? Uh, acá le puse los strings, ¿no? Ahora sí, hasta ahora tiene el mismo comportamiento, ¿no? Damián, Damián, todo ok. ¿Qué pasa si a mí se me ocurre ahora decir letName igual Damián? ¡Epa! Me dio un error. El identificador name ya había sido declarado previamente. Bueno, esto quiere decir que no puedo declarar dos variables con el mismo identificador. En bar esto no nos lo permitía. Let ya no nos lo permite. Por suerte, gracias, let. Es mucho mejor que te explote y te avise, así que tenés en cuenta eso, a que te deje hacerlo, como en este caso, y después sea un caos todo. Y ustedes me dirán, ¿es la única diferencia que tiene? No. Recuerden que siempre podemos borrar el let y se comporta como una variable normal. Porque el objetivo de esto es prevenir que declaremos una variable que ya existía. Si la variable ya existía y nosotros queremos reasignarle el nombre, como pasa acá, nos permite hacer esto. Y tiene todo el sentido del mundo hacerlo porque somos conscientes de que la variable existe. Ahora, otro tema es cons. Tenemos la variable en el name, le ponemos Damian y imprimimos. Me está faltando el aire, creo que tengo que ir al médico. Pero está, no importa. Me voy a terminar el video y después me preocupo por eso. Damian. Ok, tengo cons name igual Damian. Me está faltando el aire mal, qué desastre. Cons name Damian, le imprimo. Entonces si yo quiero reasignar esto y le pongo, por ejemplo, Pedro al nombre, vemos que nos dice, no podés reasignarle valor a una constante. La constante son variables que vos declarás y el identificador queda fijo. En otras palabras, una vez declaramos una constante con el identificador name y le asignamos el valor Damian, no podemos a este identificador reasignarle otra cosa. Ojo, la gente que usa Redux podrá decir, ah, claro, yo te acostumbré a este tipo de cosas porque es como la variable cons name, es inmutable, es inmutable porque no podés cambiar su valor. No, no. Puedo cambiar el valor. Yo si quiero cambiarlo a este valor, puedo. Lo que no puedo hacer es reasignarle al identificador otro valor. Como es en el caso este de name, tipo name igual Pedro, no me está dejando porque no puedo asignarle una variable. Sin embargo, una forma de ver esto es si yo declaro un objeto, por ejemplo, país, Argentina. Y acá tengo el usuario, por ejemplo, usuario 1. Tengo un usuario 1 cons y uno me dirá, ok, supongamos que el usuario 1 se va a Uruguay y queremos asignarle otro país. Le ponemos igual país y acá cambiamos por Uruguay. Y nos dice, no se puede asignar este valor a una variable constante. O sea, no podés asignarle un valor a una variable constante. ¿Qué pasa? Nosotros, sin embargo, podemos hacer esto. No podemos poner igual a esto, pero sí podemos entrar al país, ¿sí? País. Y asignarle Uruguay. ¿Sí? Esto se puede hacer. ¿Por qué? Porque no estamos asignando el identificador usuario a otra cosa. Estamos accediendo al contenido del identificador usuario, entramos a país y le asignamos otra cosa. Esto se puede explicar fácilmente con el tema de los punteros. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Habíamos visto el tema de los punteros. Supongo que ustedes se acuerdan que básicamente las variables son como una dirección en memoria. Y yo puedo apuntar. Tengo la memoria acá. Yo apunto a un pedacito de memoria. Y está. Básicamente es como así la movida. Ya van a tener otro video para eso. Bien. Además de estas cosas, de que las variables básicamente yo no puedo reasignarlas cuando son constantes. Si tengo un const no puedo reasignarlo. Let básicamente no me permite declararlo nuevamente. ¿Hay alguna otra diferencia? Sí, las hay. ¿Cuáles son esas diferencias? Se estarán preguntando. Bien. Otras diferencias importantes es que básicamente acá no tenemos lo que se llama el ámbito global como tal. Sino que van a ser con respecto a ámbito de bloque. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente si nosotros declaramos algo con var adentro de una función. Por ejemplo, contar. Vamos a crear una función contar. Y adentro le vamos a poner un for. For de var index igual a cero. Index menor a diez. Index más más. Es un for común y corriente. ¿Sí? Ahora vamos a imprimir acá index. Y acá, afuera de este for, vamos a decir console.log index por dos. Por decir algo. Cuando invoquemos a esta función, ¿qué creen que van a pasar? Uno asumiría que, bueno, entra index, se implementa diez veces, digamos, diez iteraciones, se imprime de cero, uno, dos, tres, cuatro hasta el diez. Luego acá sale del for y estas variables uno esperaría que se destruyera si tiene el alcance del bloque este. ¿No? Para no acceder afuera y esas cosas raras. Bueno, si lo hacemos con var, esto no sucede. Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y después acá vemos que sale. Index de acá sale con diez, que se declaró para este bloque específicamente, sale con diez. Y después se puede acceder acá y multiplicar por dos. Es un poco extraño. Uno no quisiera hacer eso, uno quisiera un scope más reducido, digo. ¿Y qué pasaría si nosotros acá decimos var index igual a ocho, por ejemplo? Uno se podría preguntar esto. Ajá, sigue pasando lo mismo. ¿Por qué? Porque se redefine acá. ¿Estamos? Entonces, este index igual a ocho, si lo usamos para un for, que es muy común usar index para un for, se redefine el valor. Es muy loco, muy loco y no es algo que queremos. Entonces, para esto nos viene a salvar let. Si nosotros tiramos un let, cambiamos el var por un let, vemos que ahora nos dice cero, uno, dos, tres, hasta el nueve. Porque está, entra acá, se define en diez, entra acá, se imprime del cero hasta el nueve. Y luego cuando sale, index ya no existe, porque era para este bloque en específico. Luego hace index por dos y index no está definido. Sin embargo, si nosotros tiramos acá un index igual a cero, acá imprime del cero al diez, pim, 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 pim. Luego sale y dice, ¿cuánto vale index? Bueno, esto no es parte de mi alcance. Entonces, tomo este valor, que está afuera del bloque, digamos. ¿Sí? Y lo imprime por dos, que es cero por dos, cero. Esto es algo de verdad muy interesante. También nos pasa otra cosa, que es, por ejemplo, si yo tengo un if true, y acá le digo index igual a diez, y acá le digo console.lock index, vamos a ver que en este caso sí nos redefine, digamos, de arriba. Porque estamos haciendo referencia a la variable en sí. Si yo acá adentro le pongo un let, vamos a ver que es a nivel de bloque. ¿Qué quiere decir a nivel de bloque? Un bloque lo podemos ver, por ahora, hasta que yo no haga el video de eso, como cuando tenemos estos corchetes. ¿Ven? Tipo, estos corchetes, así. Bueno, todo lo que está dentro de eso es un bloque. Bueno, también podría suceder que tengamos esto, ¿no? Alguno podría decirme. Bueno, está, por eso les digo, hasta que yo tenga el video de eso. Que es cuando van a tener la aposta de todo esto bien explicado. Bien, entonces se declara let index igual a diez. Lo imprimo, acá lo tenemos. Y cuando sale de este bloque, como let tiene alcance únicamente de bloque, es como si se destruyera. Y ahora vuelvo a tomar el index que tengo disponible, que es el de acá. Que es el que está, digamos, a nivel de esto. Luego, otra diferencia que tenemos es básicamente cómo se trata internamente, entre comillas. Cuando nosotros declaramos una variable, por ejemplo, barname igual Damián. Esto, el navegador tiene un objeto global, por si alguno lo sabe, que se llama Windows. Al cual pueden acceder tipo, uh no, que horrible. Tengo la variable name, ¿se acuerdan? Con Damián. Y acá le tiro Windows. Sí, sí, la S. Acá, esto de acá se llama objeto global. Me voy a correr mi carita para que la vean. Ahí voy a dejar un espacio negro. Bueno, este es el objeto global de Javascript. Tenemos cosas como el tamaño de esto. Entre otras cosas mucho. Y acá podemos encontrar una variable llamada Damián. Name Damián. Que es la que acabamos de declarar. Cuando nosotros declaramos una variable con bar. se guarda en el objeto global de Javascript. ¿Qué? ¿Qué? Stop. Damián. Ah, Windows is not defined. Perdón. Puse una S. Acá le tiro un name. Y acá tenemos. Damián. Básicamente, cuando declaramos una variable. Por ejemplo, county. Voy a declarar otra. Igual Uruguay. Cuando declaramos una variable. La misma se almacena. En el objeto global de Javascript. ¿Qué es esto? Del navegador en realidad. En este caso Windows. Y da. Es esa magia la otra. Cuando nosotros la declaramos con let. Por ejemplo, let. Animal. Igual perro. Si nosotros vamos a window.animal. Vamos a ver que es indefinido. Porque no está. No la guarda en el objeto global. Digamos. Otra cosa interesante. Para ir terminando. Es el hoisting. ¿Qué sucede con el hoisting? Bueno. En este caso. Por ejemplo. Ponen que hago esto. Hago un console.noc. XD. ¿Se acuerdan del hoisting? ¿Saben lo que es el hoisting? ¿No saben lo que es el hoisting? ¿No saben? Bueno. Deben de ver mi otro video anterior. Vayan a ver mi otro video anterior. Ya deberían de haberlo visto. Bien. ¿Se acuerdan que nosotros cuando declaramos cosas con bar. Sin embargo. Por ejemplo. Si acá le tiro un. Bar de index. Lo voy a hacer acá directo. Más fácil. Bar de index. Igual a cero. Si. Acá tengo index. Si yo hago un console.log.de index. Antes de la declaración. Yo voy a obtener un define. ¿Por qué hoy obtengo un define? Porque básicamente para javascript. Esta línea. Era igual que esto. Si no lo saben. Tienen que ir a ver. A ver mi video anterior. Vayan y busquenlo. Tengo dos videos en el canal. No puede ser que no hayan visto ese. De hoisting. Bueno. Para javascript. Es igual a esto. Sin embargo. El hoisting. En el caso de let. Por ejemplo. Funciona diferente. ¿Qué hace? Si yo acá le pongo un let. Vamos a ver. Que el programa nos dice. Que no podemos acceder. Antes de la inicialización. Pero nos da la sensación. Como que existe. ¿No? Porque no nos dice. Que no está definida. Ni nada. Ni nos explota. Nos dice. Que no podemos acceder. Antes de inicializarla. Esto es porque. Para javascript. Esto. Es igual a esto. Pero. En el ciclo de eventos. No le pone a esto. Un define. Como hace con bar. ¿Si? No se lo pone. Simplemente. Está ahí. Sabe que existe. Pero. No le pone ningún valor. Por eso es que nos decía. Que no podíamos acceder. ¿Si? Recuerden. Con let. Esto nos explota. Con bar. Esto nos. No funciona. Pero con un define. Y nada. Es básicamente. Esa como la grande diferencia. Espero les haya gustado el video. Disculpen lo cansado que estoy. Y creo que estoy enfermo. Algo de eso. Nada. Denle a like. Suscríbanse en el canal. Es muy importante que se suscriban. Y comenten. Pueden enviarme. Ah. Me voy a mover. Para donde. Donde debo de estar realmente. A mi lugar. Volví a donde me merezco. Pueden darle ahí. Un mail por correo. O si no. Pueden ir. Ahí. Y escribirme a LinkedIn y Twitter. Nos vemos.